Música Buenas señoras y señores, estamos aquí de nuevo para darles las noticias de esta semana. Empezará mi compañero Salvador, tiene noticias de la comarca, ¿verdad? Bueno, más que de la comarca son de la cofradía de Mequinenza. Jara Chertó es la nueva hermana mayor de la cofradía de Santa Gatoclia de Mequinenza. La nueva junta directiva juró su cargo en el transcurso de la misa cofrade celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La celebración de la Semana Santa en Mequinenza arranca con la celebración de la misa cofrade en la Iglesia, como hemos dicho, de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad. En el transcurso de la misma, Jara Chertó, la nueva presidenta y tras el juramento de la nueva junta directiva, de la cofradía de Santa Gatoclia, recibió la medalla dorada y el bastón de mando entregado por Juan Antonio Cuchí, el hasta ahora presidente. Cuchí se despedía del cargo tras dos años y después de participar el sábado en el lluvioso vigésimo encuentro de bombos, tambores y cornetas del Bajo Aragón Zaragozano, celebrado en Zavara. La climatología deslució la celebración en la que participaron un total de 17 cofradías, que el próximo año se reunirán en Torrente de Zinca. Durante el acto en el que participó la alcaldesa de Mequinenza, Magda Godia, y varios responsables municipales, se presentaron los nuevos hermanos cofrades, que recibieron sus respectivas medallas de manos de la nueva presidenta y que se enfrentará al cargo durante dos años. Bueno, una noticia muy interesante. Yo me vengo a Fraga y decirles que inician las obras de asfaltado del Camino de Baipodrida y de un tramo del de la Torre del Carmen. La semana pasada se iniciaron las obras del Camino de Baipodrida y del de la Torre del Carmen en Litera. Las obras las ejecuta la empresa Hormigones Fraga SL por un importe de 27.485,86 euros con cargo a los presupuestos municipales del 2017. Se trata de un asfaltado de un camino rural en el término de Litera que mejorará las condiciones de agricultores y ganaderos de la zona. En esta legislatura se han ido asfaltando anualmente caminos, así como se han mantenido otros de tierra y asfaltados. Bueno, esto es una buena noticia para los de Litera, que van a tener sus caminos asfaltados, que es una cosa muy buena ahora que hay tanto tractor. Bueno, también una nota de la DGA, que interesa para la comarca, pues se trata de la fruta de hueso, la fruta dulce. El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Orona, considera que el nuevo plan de medidas presentados por Agricultura para mejorar el sector de la fruta dulce no resuelve la brecha enorme entre las estructuras productiva y comercial. Para corregir este desequilibrio, propone que los fondos disponibles se reorienten a mejorar la promoción. Ha hecho estas declaraciones tras participar en el Consejo Consultivo de Agricultura en Madrid, donde la ministra del Ramo ha informado a las comunidades autónomas de la próxima cumbre europea en torno a la reforma. El consejero Aragonés ha señalado que el problema del sector frutícola es en el que hay una brecha enorme entre las estructuras productivas que en los últimos diez años ha experimentado una evolución extraordinaria. A nivel tecnológico y comercial, que no ha estado a la altura de ese desarrollo. Somos una potencia productiva, pero no se puede ser una potencia productiva sin ser una potencia comercial, ha asegurado el consejero. La solución para mejorar la estructura comercial, reorientando los fondos disponibles, que son unos 12 millones de euros anuales, a través de los programas operativos, de forma preferente e incluso exclusiva. En este sentido, el consejero ha hecho una valoración negativa de lo que aportan las organizaciones de productores que no están cumpliendo su objetivo. No solo de concentración de ofertas, sino sobre todo en el destino de los fondos al desarrollo de la estructura comercial, una situación que se da tanto en Aragón como en las comunidades autónomas restantes. Bueno, este es un problema muy grave, el exceso de producción. No solamente el exceso de producción, es el saber vender. Sí, sí, pero ¿dónde? Es que cuando estaba Rusia, pues había un mercado muy importante. Sí, bueno, también está el mercado chino. Ya, pero es que llevar la fruta china tarda más días. En fin, es un poco complicado. Esperemos que encuentren una solución, el mercado chino es muy interesante. Sí, eso por descontado. Bueno, me vengo otra vez a Fraga y decirles que el Ayuntamiento instala una barandilla de seguridad en la calle Doctor Barraquer. El Ayuntamiento de Fraga ha instalado una barandilla de seguridad en la calle Doctor Barraquer. La instalación se ha adjudicado a la empresa fragatina Metallicas Back por un importe de 596,63 euros. Se trata de una obra demandada por los vecinos de la calle y que mejorará la seguridad de los peatones y sobre todo de los niños y de las niñas. Hay que recordar que el año pasado se reurbanizó toda la calle Doctor Barraquer y se aprovechó para instalar la canalización del gas y mejorar los saneamientos. Entonces, otra calle que se ha mejorado. Creo que está en el casco antiguo, ¿verdad? Sí, nos vamos a una noticia que está de moda. No solamente la de las manifestaciones de los jubilados, sino también las manifestaciones de la gente de los impuestos que se manifiestan sobre los impuestos de sucesiones y donaciones. La segunda manifestación de este fin de semana moviliza a cientos de personas. Reclama que se bonifique en el 99,99 de los casos en Aragón y que se devuelva el dinero con carácter retroactivo. El delegado de Stop Sucesiones en Aragón ha recordado que los logros conseguidos por la plataforma en Extremadura, Andalucía y Murcia y que hemos conseguido rebajas en todas estas comunidades. Ahora toca Aragón. Aunque el objetivo que el impuesto se suprima en el Congreso, el colectivo exige que entre tanto se bonifiquen el 99% de los casos en Aragón y se revisen todos los expedientes abiertos actualmente. También queremos que se devuelva el dinero con carácter retroactivo a todos aquellos que hayan tenido que pagar el impuesto en los últimos cuatro años. Bueno, a ver si se puede conseguir porque verdaderamente es una verdadera barbaridad que lo que podamos dejar a nuestros hijos, que ya lo hemos pagado, tengan ellos que volverlo a pagar. Exactamente, es una doble imposición. Los padres han pagado y hay que volver a pagar. Bien, yo me vengo a afragar otra vez. He de decir que el día de la faldeta de este 2018 ya tiene cartel anunciador. Vestisme para la fiesta, vistiéndome para la fiesta, es su título. La autora es la fotógrafa María Fileya Pomar. El cartel ganador se presentó, junto con otros diez proyectos, a un concurso público convocado por la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Fraga. El concurso es la primera vez que se convoca y está dotado con 500 euros. El cartel es una fotografía en blanco y negro de una mujer de pecho a cintura, vestida con camisa y en agua, cubierta parcialmente con un manto negro. Y lo que hace la foto es poner en valor la ropa interior del traje de Fraga. Se trata de potenciar el traje y es una fotografía muy bonita. Bueno, enhorabuena a la ganadora, que es la fotógrafa María Fileya. La conocemos todos. Bueno, seguimos. Bueno, volvemos otra vez a la cofradía y nos vamos a la celebración del vigésimo aniversario del encuentro de bombos y tambores del Bajo Aragón Zaragozano. Favara albergó este sábado la vigésima edición del encuentro Semana Santero del Bajo Aragón Zaragozano. Se suele decir que después de la tempestad viene la calma, pero en Favara no ocurrió. Todo estaba preparado para celebrar el vigésimo encuentro de bombos, tambores y cornetas del Bajo Aragón Zaragozano. Y todo indicaba que la lluvia iba a deslucir la jornada, aunque una tregua hizo salir el sol, haciéndose un hueco entre las nubes hasta las siete de la tarde, que en una tormenta descargó algo de granizo. Durante esta tregua el atronador sonido de los tambores, bombos y cornetas retumbó por todos los rincones de Favara. El Bajo Aragón Zaragozano ya cuenta los días para que llegue la Semana Santa, y el sábado sacaron las túricas y los tambores, bombos y cornetas del arbario, para ir afinando el toque. Se cumplía el 20 aniversario del encuentro entre cofradías Bajo Araronesas, y era un buen momento para practicar los ritmos con los que se amenizaron las procesiones dentro de unos días. La tregua de las cuatro y media de la tarde comenzaron a desfilar las 18 cofradías, que forman parte del denominado Bajo Aragón Zaragozano, o las calles de la localidad, y media hora más tarde comenzó la exhibición del toque en la plaza de España de Favara. Por allí pasaron las siguientes cuadrillas. La Asociación de Bombos y Tambores de Torrente de Zinca, la cofradía Santa Gatoclia de Mequinenza, la del Santo Entierro de Fayón, la Piedad de Nonaspe, la Oración en el Huerto de Escatrón, la Consolación de Chiprana, y de parte de Caspe acuden la Burreta, la Oración en el Huerto, la Flagelación, el Nazareno, el Cristo, la Piedad y la Calma. De la Zayda, la cofradía Virgen de los Dolores, de Maella, la del Cristo en la Cruz, y de Quinto, asistieron las cofradías de la Sangre de Cristo y Virgen de los Dolores, además de la cofradía Sangre de Cristo de Favara. Aunque la lluvia dejó a varias cofradías sin poder realizar la exhibición en la plaza, la fiesta se trasladó al pabellón, donde tras la actuación de éstas, en un emocionante último toque de la cofradía Sangre de Cristo de Favara, y el toque común, que sonó a medias, yo paso a una rica merienda. Todo en este país lo terminamos en la mesa. Todo con la merendola, ¿verdad? Bueno, y las comidas y las cenas. Bueno, me vengo a Fraga otra vez. Es decir, que el alcalde convoca la Asamblea de Regantes Expectantes de Les Puntes. El alcalde de Fraga ha convocado para el próximo 14 de abril la Asamblea de Regantes Expectantes de Les Puntes, en la que se deben iniciar los trámites de constitución de la comunidad de regantes de estos regadíos sociales, que supone la transformación en regadío de 1.900 hectáreas en Fraga y Torrente de Zinca. La Asamblea se celebrará en el Salón de Actos de la Comarca del Bajo Zinca a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16.30 en segunda. El orden del día de la Asamblea será la constitución de la comunidad de regantes, el nombramiento de la comisión encargada de elaborar los proyectos de los estatutos y reglamentos de la comunidad de regantes y el acuerdo de las bases a las que dichos estatutos y reglamentos deben acogerse. O sea que estamos ya en vistas de hacer una asamblea para los regantes de Les Puntes. Dejamos la comarca nuestra y nos vamos a la comarca de Los Monegros, una noticia de Sariñena. La comarca de Los Monegros acoge este miércoles 21 de marzo la inauguración del tercer ciclo de las jornadas sobre discapacidad, empleo y administración local. Este próximo miércoles 21 de marzo a las 11.15 de las horas se inaugura en el Salón de Actos de la comarca de Los Monegros en la avenida de Fraga, sin número de Sariñena, el tercer ciclo de las jornadas sobre empleo y discapacidad, que este año gira en torno al papel de las administraciones locales como fuente generadora de empleo de calidad para las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. En esta cita se sumarán las próximas previstas en Huesca, Teruel y Calatayud, que además de dibujar la realidad del empleo y la discapacidad intelectual en nuestra comunidad autónoma, tratará acerca de la figura de los Centros Especiales de Empleo y la reciente ley aprobada 9.2017, de contratos del sector público, que tienen gran trascendencia sobre las personas con discapacidad intelectual y sus familias, y las entidades que las representan. Intervendrá la presidenta de la Comarca de los Monegros, Judith Baudiós, alcalde de la Uniente, Joaquín Monesma, y el presidente de Plena Inclusión en Aragón, Santiago Villanueva. La citada ley 9.2017 será debatida en una mesa redonda que tratará sobre las cláusulas sociales en contratación pública y que contará con parte de los miembros de la mesa anterior, a los que se le sumará el gerente de ATADES Huesca, Miguel Ángel López, el director administrativo de ATAD y Teruel, José Antonio Mora, así como el editor, economista y experto en responsabilidad social, Juan Royo. Este ciclo se organiza dentro del programa de responsabilidad social de Plena Inclusión en Aragón, que cuenta con la subvención de la Fundación ONCE. Plena Inclusión Aragón es una agrupación de 40 entidades con representación en las tres provincias aragonesas, que a través de más de 80 centros atienden a 4.250 personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Bueno, una labor social importante. Yo también ahora vengo con una noticia larga, que no es mi costumbre, pero esta es una noticia un poco larga. Sale a licitación el colector de Baidelli-Reverola, clave para la explotación de Valdepato, Valdepatao, perdón. El ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado el trámite de licitación del colector de Valdepatao, obra fundamental para la explotación de Valdepatao, perdón, Huesca, y clave para el regadío de Monegros II. Estos nombres yo no me los sé. El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el anuncio de licitación del modificado número uno de este proyecto del colector de sistema de riegos del Alto Aragón. En Candasnos Huesca se ejecutará el Ministerio a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Con esto se inicia el trámite de licitación de esta infraestructura clave para la puesta en explotación del embalse de Valdepatao y pieza de regulación vital para el desarrollo de Monegros II, ya que permitirá el desarrollo de un total de 6.199 hectáreas en los términos de Bayobar y Fraga. El colector, con un presupuesto de licitación que supera los 10,6 millones de euros, tiene como objetivo servir como desagüe de las operaciones de Valdepatao, transportar las avenidas que puedan llegar de la cuenca y los caudales laminados por el embalse, así como servir de drenaje para las zonas limítrofes. El modificado número uno recoge los condicionantes que surgieron con posterioridad a la redacción del proyecto de obra. En él se han diseñado los trabajos necesarios, principalmente el encauzamiento de más de 6,4 kilómetros de colector, el tramo comprendido entre aguas bajas de la presa y unos 200 metros aguas abajo del cruce con la carretera N2 y la sustitución de pasos bajo infraestructuras existentes. El embalse de Valdepatao, embalse de cola del tramo 5 del canal de Monegros, se encuentra actualmente en fase de puesta en carga. Tanto el embalse como el colector se integran en el plan coordinado de obras de Monegros II y en el pacto del agua de Aragón. Bueno, ¿tú sabes de qué va todo esto? Pues esto supongo que debe ser el desagüe de los riegos de Monegros II que sirve ya no solamente como ya has dicho para regular las avenidas del Ebro, poderla desviar también por allí y tener más y mejor, vamos, son 6.200 hectáreas que van a poner en regadío. En regadío. El problema es que si ahora estas hectáreas también las ponen para fruta de hueso, ahí espero que no, porque ahí sí que va a haber un exceso de producción. Bueno, mira, en Mequinenza son las 1.000 o 2.000 hectáreas que pusieron últimamente y otras 1.500 que hay en proyecto. Se está trabajando mucho la almendra y los frutos secos. Sí, que además es una recolección segura porque tienen agua. Efectivamente. Y está muy bien pagada la almendra además. Sí, pero bueno. Y las nueces también. Lo que se está rumoreando que las plantaciones de pistachos son una gran economía. Sí, una gran rentabilidad. Sí, una gran rentabilidad. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora me voy a sanidad. Las listas de esperas bajan en febrero, pero en neurocirugía empeora. Tras un inicio en 2018 en el que a finales de enero había 1.885 enfermos que llevaban más de seis meses aguardando pasar por el quirófano. El aspecto negativo es que la especialidad de neurocirugía empeora sus datos con 266 aragoneses en la lista de espera que son 25 más que en el pasado enero. No obstante, la mayor se sigue registrando en traumatología con 760 aragoneses pendientes desde hace más de un año de su cita con el cirujano. Pese a que la especialidad de cirugía general y de digestivo han reducido algo sus números, la lista de este servicio todavía la conforman 249 ciudadanos frente a los 344 que había en enero. Asimismo, destacan que traumatología y cirugía general, dos de las especialidades con mayor número de enfermos pendientes, han rebajado su demora en un 20%. Y por otro lado, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa acoge hoy la segunda jornada de la Cuarta Reunión Internacional Aurora Más, donde casi un centenar de profesionales de la enfermería debaten el emprendimiento en el campo del cuidado de la salud aplicado a la comunidad. Estas son todas mis noticias. Bueno, pues yo tengo otra más, esta lo voy a decir normalmente. Resulta que hace poco, bueno, esta semana pasada, bueno, casi este fin de semana, ha habido un incendio en una casa de Fraga, en el casco histórico. El incendio no ha tenido graves consecuencias, puesto que la familia salió corriendo a la calle y además solo se incendió la habitación donde estaba la estufa y el pasillo. Entonces, esta familia tenía una estufa encendida de estas catalíticas, habían tenido la ropa enfrente de la estufa para que se secara y una de las prendas cayó, prendió fuego y empezó a quemarse toda la habitación que además tenía tenía parqué y se quemó la habitación, se quemó el pasillo y bueno, nada más. Los bomberos llegaron inmediatamente, muy rápidamente, apagaron el fuego, no ha habido daños importantes ni para la familia ni para la casa tampoco, un poco la estructura, pero bueno, la estructura, no simplemente una parte de la casa y en fin, decirles aquí a las personas que nos están escuchando que mucho cuidado con las estufas, que si ponen ropa la pongan a una distancia prudencial de modo que si caen o caigan la estufa porque ya ves lo que ha pasado ahora y en fin, nada más, ha sido un accidente que se hubiera podido evitar pero las cosas pasan y mucho ánimo a la familia para que, en fin, ya que no ha habido daños personales y pocos daños materiales, pues desde aquí nuestra solidaridad. Y está bien nuestro aviso, sobre todo, sobre todo mucho cuidado, no acercar ropas ni materiales inflamables a las estufas, estas tanto de butano como, si son radiadores de agua, de aceite y tal, pues bueno, pero las estufas donde pueda haber fuego, no acercar la ropa. Exactamente, y sobre todo si hay niños, si hay niños, porque los niños a veces mueven cosas, los niños a veces cogen la ropa, la ponen, si hay bebés o niños pequeños. En fin, pues nada, nada más, hemos acabado ya por hoy y decirles que muchas gracias por habernos atendido, que esperamos estar aquí la semana que viene y los esperamos aquí, los contamos, los contamos, desde aquí, pues esta aquí, la que falta, que no está. Bueno, pues muchas gracias y si tienen alguna noticia como siempre, por favor, pónganse en contacto con nosotros, ahí supongo que tendrán al teléfono a algún sitio, tú dales la página web que te la sabes muy bien. A redacción, arroba, telecinca.com Sí, entonces cualquier noticia, sea de Fraga, de la comarca, si ustedes quieren que la digamos, sin problema, ustedes nos llaman, nos la comunican, nosotros aquí se la damos para todo el mundo. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Ahora les dejo con Salvador que les va a dar los deportes. Gracias a todos y hasta ahora. Hola, queridos telespectadores, amigos y amigas de Telecinca, la televisión de la comarca del Bajo Cinca. Después de las noticias locales y comarcales, pasamos a referiros las noticias del deporte. Como siempre, empezamos con la tercera división nacional, grupo 17, con el resultado de Fraga 1, Utebo 0. Trabajada victoria del Fraga con tres puntos dedicados al lesionado Jaume Viñas. Continúa el Fraga haciéndose fuerte en la estacada. En esta segunda vuelta parece un fortín, ya que la mayoría de los puntos se han quedado en casa. Otra victoria de vital importancia que quedó diluida por la lesión en el minuto 33 solo en una acción fortuita del jugador fragatino Jaume Viñas con una posible rotura del tendón de Aquiles. El Fraga salió a por todas desde el primer minuto siendo Loscos guardameta del Utebo quien desbarató la primera ocasión de César en un mano a mano. En el segundo tiempo el Fraga siguió dominando hasta el punto de dejar en un solo tiro a puerta del Utebo. Tiro que desbarató Mark en una gran parada a tiro de Verdun. Quisieron más los fragatinos y en una jornada más César fue decisivo para la victoria al recibir un gran plase de gol y después de controlar el balón libró al portero marcando un gol que sería el definitivo. Los 20 últimos minutos se le hicieron muy largos al Fraga al tenerlos que jugar con un jugador menos por la expulsión de Nico Puig. La próxima jornada nos desplazaremos al campo del segundo clasificado el Borja. En regional preferente grupo segundo el Mequinenza perdió en Zaragoza frente al San José. Los verdes empezaron ganando con un gol de Amín de penalti pero la segunda mitad los locales dieron la vuelta al marcador gracias a un dudoso penalti y a una jugada de contraataque tras una gran ocasión de los visitantes. El Mequinenza se desplazaba a Zaragoza con lo justo para enfrentarse al San José en un partido que se antoja complicado y más teniendo en cuenta que se acudía a la cita con solo dos cambios un jugador de campo y el portero. Los verdes jugaron una muy buena primera mitad pero se desinflaron en la segunda. A pesar de ello tuvieron alguna que otra ocasión para llevarse algo positivo el desplazamiento en lugar de la derrota por dos goles a uno. Como hemos dicho Amín adelantó a los visitantes en el minuto 3 de penalti. Al transformar un penalti el Mequinenza firmó un muy buen primer tiempo y desaprovechó como ya ocurría en la pasada semana frente al Cella el buen juego desplegado para sentenciar el choque. En la segunda mitad la decoración del partido cambió aunque los visitantes dispusieron de una buena ocasión en el minuto 52 con un disparo al larguero de Frank que acabaría cazando Guillem y que marcaría aunque el gol no subiera al marcador por fuera de juego. El San José hizo la igualada en el 70 en un penalti señalado en el área visitante en una jugada en Marañada que venía precedida de una falta previa sobre Frank que además se lesionaba en la jugada y que el árbitro no sancionó. Quimeno desde los 11 metros hacía la igualada para los locales y a 5 minutos del final Barriéndos hacía el 2-1 definitivo para el San José en un rápido contraataque precedido de una buena ocasión de Ricard que estrelló el balón en la cruceta. La próxima jornada el Mequinenza recibe en las Rías al Fuentes. En la primera regional aragonesa grupo segundo esta jornada hemos tenido dérby comarcal entre la Peña Fragatina y el Belver con victoria de los Fragatinos. El otro equivocó marcal El Zaidín empató en San Antón contra el Pueyo. Peña Fragatina 2 Belver 1 La Peña Fragatina sufrió en este partido mucho más de lo que tenían previsto para imponerse al Belver equipo que vino solo con 11 jugadores y que pudo llevarse un punto. La sorpresa vino a los 30 minutos Cot en un balón a la espalda de la defensa Fragatina lo aprovechó y batió a del Río con un buen tiro cruzado. La Peña tuvo enseguida que reaccionar y 5 minutos después Foncillas puso el empate en el marcador. En el segundo tiempo siguió el dominio Peñero y a falta de 5 minutos un tiro raso de Borja no logró atraparlo Cleber guardameta del Belver y Saúl aprovechó el rechace marcando el segundo y definitivo gol. Los Peñeros la próxima jornada se desplazarán a Sariñena para enfrentarse al Peña Sariñena. El Belver jugará la próxima jornada en su campo contra el Estadilla. Zaidín 1 Puello 1 Partido jugado en el campo de San Antonio en Zaidín. Desde el primer al último minuto se tuvieron mucho respeto los dos equipos. El Zaidín dispuso de más oportunidades que los visitantes y en el minuto 12 un buen centro de Leo lo cabeceó Usama al fondo de la red. Poco duró la alegría pues un fallo entre la defensa y el portero del Zaidín marcó el Puello en el empate por medio de Luque que solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía. La próxima jornada el Zaidín se desplazará hasta la localidad de Benavarre. En la segunda regional aragonesa grupo 2-2 Ontiñena 1 Santa Lecina 0 Partido marcado por la presencia de rachas de viento fuertes haciendo que el partido fuera aburrido y con pocas ocasiones. En la primera parte con el viento en contra el Santa Lecina luchó bastante y pudo aproximarse a la puerta de Ontiñena pero en la segunda fue Ontiñena quien aprovechó el viento y marcó el gol que a la postre sería definitivo. El gol se marcó de penalti en el 85. De aquí hasta el final el protagonista fue el portero visitante con grandes paradas. El Ontiñena como verá el próximo domingo en el campo de Elisábena Capella. Sena 1 Oso de 5 a 1 Partido en el que la igualdad fue la nota predominante durante todo el partido. Comenzó marcando el equipo visitante apenas cuando apenas había empezado el partido cuando marcó el gol del jugador del Oso Marcos Peña. Pena Antes del último tercio del partido marcó el Sena por medio de su jugador Sergio López. De ahí hasta el final los dos equipos tuvieron varias ocasiones pero ninguna llegó a materializarse quedando el partido tal y como había comenzado en tablas. El Oso la próxima jornada jugará en casa contra el Binacet. El fútbol base juvenil preferente Liguilla por el título Fraga A 0 Barbastro A 0 YPC la escuela de Huesca 1 Peñas 0 Y Huesca 2 Binéfar A 1 Dos victorias y un empate para empezar esta Liguilla Las tablas se firmaron en Fraga entre el Fraga A y el Barbastro No hubo goles pero fue un encuentro muy intenso con dos equipos que ya se conocían de la Liguilla El IPC la escuela de Huesca arrollador en la primera fase y campeón indiscutible de su Liguilla sufrió para doblegar al Peñas ganaron los azulgranas por 1-0 El gol llegó en el minuto 69 de partido por medio de Saravia El Huesca también ganó con una remontada al Binéfar empezó marcando al Binéfar con un gol de Macán en el 35 Los goles del Huesca llegaron en los compases finales del partido en el 88 empató Iván Toro y Nico marcó el 2-1 en el tiempo de descuento decirles que están jugando ya la Liga por el ascenso la Liguilla por el ascenso no por el ascenso no perdón por el campeonato de ahí podrán jugar el campeonato de Aragón En el cadete también la Liguilla por el título Fraga A3 Barbastro A2 Peñas Sariñera 0 Peñas A3 y Sociedad Deportiva Huesca 1 Binéfar A3 Peñas Ostenses Binéfar y Fraga salieron vencedores de la primera jornada de la Liguilla por el título El triunfo más claro lo consiguió el Peñas al ganar en Sariñena por 0 goles a 3 Los peñistas fueron superiores y encauzaron el partido en la primera parte con dos goles de Emilio en el 32 y en el 38 mediada la segunda parte nuevamente Emilio en el 63 con Sevilla el tercero y su hat-trick Gran triunfo del Binéfar en Huesca el partido se les puso enseguida de cara ya que en el minuto 2 y en el 6 marcaban los dos primeros goles por medio de Mande y Sayón El Huesca acortaba distancias en el 56 y buscó con ahí con el empate pero nuevamente Sayón hizo el 1-3 que sería el definitivo Emoción y buen juego con alternativa de los dos equipos estamos hablando del Fraga Barbastro como hemos dicho Emoción y buen juego con alternativa de los dos equipos Novials adelantó al Fraga en el minuto 22 pero Imat por partida doble y en 10 minutos adelantaba al Barbastro no se rindió el Fraga y en la recta final del partido Alex Riau jugador fragatino volteó el marcador con dos goles en los minutos 75 y 79 En el infantil grupo 3A Alcolea 0 Fraga A 12 Zaidín 0 Barbastro A 8 y Fraga B 1 Escuela Deportiva Litera 1 En el alevín grupos G6 y G7 Alcolea 1 Zaidín 2 River Monzón 5 Fraga C 2 Fraga A 3 Escuela Deportiva Litera 2 y Fraga B 1 Escuela Deportiva Litera 2 En la Copa Benjamín grupos G1 y G2 River Monzón 4 Fraga A 3 Fraga D 3 River Monzón B 0 Fraga B 3 Albalate 2 y Binéfar B 1 Fraga C 2 En los prebenjamines Escuela Deportiva Litera 6 Fraga B 1 y Fraga A 6 Fraga C 1 En la tercera catalana nos vamos ya a los equipos ribereños En la tercera catalana grupo 13 Victoria Inestremix del Granja de Escarpe entre el Soses partido incierto con alternativas en el marcador que se resolvió en el minuto 89 de partido Los goleadores fueron en el minuto 55 Fernández con un gran tiro ponía el 1-0 en el marcador marcaba en propia puerta Soler para el empate en el 59 Dos minutos después Rescalvo hacía el 2-1 pero empataba el Soses en el 88 Todo el mundo pensaba que sería ya el resultado definitivo pero Toni Campo en el descuento marcaba el 3-1 definitivo El próximo partido el Granja de Escarpe se desplazará al campo del Mangleners En la cuarta catalana grupo 21 Rivera de Ondara 3-2 más Alcorés 5 crónica mandada por el corresponsal Joan Farrés Victoria vamos a decirlo en catalán ya que nos lo escriben en catalán Victoria muy plácida la conseguida ahí a casa del Rader classificat tot y tenía nomás 11 jugadores disponibles De hecho Montoliu que normalmente juega deporte va haber jugado de delanter para completar l'equip y todo y que no va jugar a esa posición habitual va ser un de los mejores del partit L'encontre ya se nos fijaba de cara a nomás comenzar en el gol de Marc al minut 3 Aquest gol nos va facilitar molt per poder tener el clar dominio del partit Martí en dos gols consecutivos a la mitja hora de joc y aprofitant dos bones jugades individuales de Montoliu ampliava el marcador fins al 0-3 en lo que s'arribaba al descans Los locals retallan distancias en el seu primer gol nomás comenzar la segunda parte Va ser posiblemente los pitjors moments y los pitjors minutos de un partit totalmente controlado desde el inicio Pels que el gol local les había obert alguna esperanza de remontada Montoliu se va encarregar de asegurar la victoria en l'1-4 Un gol merezcut pel partit que va protagonizar y que va desportar la eufòria de tots los membres de l'equip Y al redes instants de l'encontre hi va haver un gol més per cada equip el 2-4 pel Rivera d'Hondara y el 2-5 d'Ignasi que tancava el partit En resumen victòria meriscuda y que nos ayuda a oblidar la dura derrota encaixada la passada jornada y al mateix temps nos carrega de optimismo pel dur partit que nos espera el dissabte ya que ve a casa nos visitará los líderes golmés Somi Masacorets Pasamos al fútbol sala Nuestro representante en la fútbol sala de la primera catalana liñó a la fútbol sala 6 carburante desarrollo de fraga de fútbol sala 5 mal partido de los flagatinos en la pista de un equipo de la parte baja de la clasificación en un partido que estuvieron muy fallones y no se adaptaron en ningún momento al magnífico parquet de la recién estrenada pista del liñola por lo que se cometieron muchísimos errores que a la postre supuso la derrota por 6 a 5 el partido en su primera parte tuvo mucha igualdad y fue Juanjo González quien abrió el marcador con el 0-1 con un soberbio disparo pero antes del descanso el liñola voltea el resultado y se pone 2 a 1 gracias a un error del portero fragatino y a una buena jugada la segunda parte fue muy movida y disputada primero se empataba 2 a 2 se adelantaban los locales 3-2 se vuelve a empatar 3-3 otro intercambio de goles 4-4 y más errores 5-4 se propicia el 6-4 en el último minuto se hace y se hace el definitivo 6-5 cabe destacar la magnífica actuación de Juanjo González con 4 goles la próxima jornada partido contra el Trems de Fútbol Sala partido se jugará el domingo 25 de marzo 2018 a las 12 horas de la mañana en el pabellón Cortes de Aragón en el Fútbol Sala comarcal del Bajo Zinca Atlético Club Cítara 3 Bohemios Fútbol Sala 2 Atlético Club Cítara vigente campeón de liga se une a los 6 equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa con un resultado amplio de la ida el Club Cítara se dedicó a gestionar el juego y el resultado el Bohemios se adelantó en el marcador en el minuto 15 por medio de Edgar López pero el Cítara que no quería sorpresas con un doblete de David Calavera en los minutos 19 y 28 daban la vuelta del marcador Edgar López muy activo empataba en el 40 y Álvaro Cabos para el Atlético Club Cítara ponía el 3-2 definitivo a falta de 4 minutos para el final Zagarra Berniz 1 Torrente de Fútbol Sala 3 Torrente será el último de los 8 equipos que completarán el sorteo de cuartos de final que se celebró ayer el partido estuvo condicionado por el penalti y expulsión del local Diego Martín Techera los visitantes aprovecharon para adelantarse en el marcador por obra de José Manuel Betrián y generaron más presión a los locales dos minutos más tarde Rubén Moncayo ponía el 0-2 los locales conseguían reducir distancias por medio de Miguel Urrea pero el definitivo 1-3 lo establecía José Manuel Betrián cuando Zagarra Berniz jugaba con portero jugador se celebró el sorteo de copa de como hemos dicho de del fútbol sala comarcal con los siguientes resultados van a enfrentarse Autoscuela Gómez contra el hangar 0-3 el fútbol sala Mequineza contra el Atlético Club Cítara el Disfer Play Pinturas Alcaraz contra el Berilla Fútbol Sala y el Torrente Fútbol Sala contra el Zaidín de Fútbol Sala nos vamos a la 12ª marcha senderista de Mequineza donde 230 personas han tomado parte en la 12ª marcha senderista Villa de Mequineza con los frutales en plena floración como protagonistas los participantes con edades comprendidas entre los 8 y los 78 años han disfrutado de un colorido paisaje y de unas buenas condiciones climatológicas como decimos la 12ª marcha senderista Villa de Mequineza arrancaba puntual a las 8 de la mañana con los 230 inscritos con edades comprendidas como hemos dicho entre los 8 y 78 años provenientes de las localidades de Cataluña y Aragón de Caspe Fraga Lleida y Mequineza mayoritariamente la prueba organizada por el Ayuntamiento de Mequineza e incluida en el calendario oficial de la Federación Alamonesa de Montaña se ha desarrollado sin incidentes y con unas condiciones climatológicas perfectas con sol y una temperatura muy agradable que ha permitido a los participantes disfrutar de los espectaculares paisajes que ofrecían los frutales en plena floreación los organizadores ofrecían un almuerzo a todos los inscritos y hasta tres habituallamientos un refrigerio a la llegada y una comida a base de ensalada y rancho en la que han participado más de 100 personas entre participantes voluntarios miembros de la Curroja y de Protección Civil que han velado por la seguridad de la marcha la prueba como hemos dicho proponía dos recorridos de 14 y 22 kilómetros siendo el más largo el más popular con 150 participantes tanto el recorrido largo como el corto han compartido el tramo inicial desde la salida desde el recinto del Club Capri hasta el primer habituallamiento recorriendo el Pueblo Viejo y cruzando el Puente del Ebro hacia el Camí de la Pedra Bonica los participantes en la ruta larga continuaban en la dirección hasta la Basa del Señor mientras que los de la corta continuaban por los campos cultivados en plena floración ambas rutas volvían a coincidir en el último habituallamiento iniciando el regreso por el barranco del Medge en dirección al punto de salida donde se ha instalado el control nos vamos a las villas un solamente partido en el grupo de nuestros representantes Montoliu 439 Granja de Scarpe 441 victoria de la Granja de Scarpe sobre el tercer clasificado en este momento que han cambiado las tornas la clasificación del primer grupo es primero Torres de Segre con 13 victorias una derrota el Fraga en segunda posición con 11 victorias tres derrotas la Granja de Scarpe con 10 y 4 Montoliu también con 10 y 4 Albatarre con 5 victorias 9 derrotas Belilla de Cinca 5 victorias 9 derrotas el Alcarrás una victoria 12 derrotas y el Aitona con 0 victorias y 13 derrotas el campeonato de Villas 2017-2018 acaba con mejor puntuación del primer grupo el Torres de Segre la mejor puntuación del segundo grupo el Almacellas y la mejor puntuación del tercer grupo el Balacia felicidades a todos los equipos Atletismo el atleta leridano Antóni Carulla se impruso en la prueba de los 10 kilómetros de la novena edición de la Cursa de la Franja Memorial Joaquín Calucho que se disputó el pasado domingo en Fraga el ganador se estrenó en la prueba con un triunfo claro y con un tiempo de 33 minutos 43 segundos aventajando al segundo en más de un minuto y medio la segunda posición fue para el también leridano Yusra Segura y el tercer puesto para Daniel Forzer la leridana Monse Magallón se hizo con la victoria en categoría femenina por delante de Diana Beatriz y de Irma Zavierucha en la prueba de 5 kilómetros los ganadores fueron Sergi Bernaus que se impuso a Omar Sánchez y Jorge Alastruey en Féminas Yolanda Cebrián entró en primer lugar por delante de Noemí García del Club Atletismo de Fraga y de Marta Las Heras en Féminas la fragatina Noemí García protagonizó un bonito duelo con Yolanda Cebrián pero no pudo aguantar el último tirón de la leridana que entró primera con un tiempo de 19 minutos 2 segundos por los 19 minutos 21 segundos de la fragatina 19 segundos detrás La novena cursa de la franja contó con una participación de 331 atletas procedientes de las provincias de Huesca y Lérida preferentemente aunque también los había de Zaragoza Teruel y Barcelona Destacó también la participación de muchos runners de la localidad el recorrido de la prueba discurrió por un circuito urbano de 5 kilómetros la salida y la meta se situaron al final del paseo de la constitución en la entrada al parque de la pinada el circuito recorría el paseo de la constitución el puente pequeño la avenida Reyes Católicos la avenida Aragón y vuelta por la avenida de Madrid y girar hacia la zona de la estacada en el campeonato de España sub 16 en pista cubierta plata de ley para Javi Cruz del club atletismo bajo 5 que logró el subcampeonato en peso con una marca de 15 metros 30 centímetros y confirmó el segundo puesto que tenía en el ranking del torneo es un gran competidor ha estado muy metido y se lleva un premio muy meritorio y justo por el trabajo hecho este invierno tiene un gran futuro en peso y en lanzamientos largos destacó su entrenador Eloy Moore el cual puso también en valor la actuación de Elena Guiu en los 60 metros con un cuarto puesto Elena venía con una marca de 7 minutos 94 7 minutos 94 y ha mejorado su marca tanto en la clasificación 7.87 como en semifinales 7.81 en la final volvió a repetir tiempo estando cerquísima del bronce Eloy Moore puso el acento en que este cuarto puesto debe darle alas para seguir trabajando y que a nivel de club nos llevamos una nueva medalla vamos creciendo y es un aliciente para la escuela y para aumentar la base del adentismo en Fraga pasamos al tenis el pasado sábado al mediodía la meguiranzana Claudia Borbón Roca jugó en el Real Club de Tenis Barcelona por equipos con el club tenis Andrés Jimeno por la baja de la número uno del club Natalia Mas Claudia tuvo que jugar de uno y le tocó enfrentarse a una de las mejores jugadores de España la jugadora canaria Marta Custi fichada por el Barcelona Claudia en el primer set salió asustada por el nivel de la rival y por eso perdió el primero por 6-0 poco a poco se fue creciendo se lo fue creyendo y uno de sus mejores seis de los últimos tiempos llegaban al 4-4 y punto para el 5-4 pero la final de la veterana Marta le dio la victoria por 6-4 después Claudia volvió a enfrentarse con ella en dobles y aquí sí pudo ganar Marta Custi a Marta Custi y llevarse la eliminatoria por 3-1 para el Jimeno ya en la tarde del domingo Claudia jugaba la segunda ronda del Junior del Club Tenis Lleida contra la jugadora de Zaragoza Sirjana Perales un año mayor y contra la que hace 3 años perdió la final del torneo de Saló por un resultado muy claro pero esta vez Claudia se desquitó y la ganó por un claro 6-0-6-2 ahora toca descansar y hoy martes día 20 marcha para Cartagena para jugar el campeonato de España Sub-15 y ya por último la noticia de ajedrez el Baixegre de Mequineza pierde en Belpuch y acaba la liga en la preferente Leridana de ajedrez en puesto de descenso los mequinezanos pendientes de si alguno de los equipos que han conseguido el ascenso renuncian para mantener la categoría el Baixegre de Mequineza acaba la liga catalana de ajedrez en categoría preferente Leridana como noveno clasificado tras la derrota cosechada en la novena y última ronda de la competición frente al Belpuch por 6,5 puntos a 3,5 un resultado que deja a los mequinezanos en puesto de descenso directo a la espera de posibles renuncias como ya ocurrió la temporada pasada será muy complicado que puedan mantener la categoría ya que Torá y Balaguer disputarán la próxima temporada la preferente Leridana al consumarse el descenso de la segunda división mientras que la Andorra B y el Pons consiguen el ascenso de la primera provincial a la preferente además ante posibles renuncias tienen prioridad de ascenso el tercer y cuarto clasificado de la primera provincial puestos que ocupan Villabarca y Elefant y voluntad de la Federación Catalana de Escach de mantener 10 equipos en cada categoría en cuanto en cuanto al choque disputado en Belpuch los visitantes partían con ventaja ya que los locales presentaban solamente nuevos jugadores para disputar 10 partidas por lo que el Baisegre ya sumó un punto de entrada en el marcador las victorias de José Martínez en el tablero 6 y de Genís Isó en el 9 y las tablas conseguidas por Carlos Coppons en el 8 sumaron los 3,5 puntos conseguidos insuficientes frente a los 6,5 de los locales bueno deseamos que el ajedrez vuelva otra vez a su a su a su categoría y aquí hasta aquí las noticias del deporte nos despedimos de todos ustedes esperando que pasen una buena semana y citarles nuevamente aquí para el martes para el próximo martes y después ya hablaremos de la semana santa buenos días muchas gracias y hasta la próxima semana